Continuamos. Ahí estarán todos los resultados. En atletismo.mdq.com.ar a partir de mañana. En yocorroyvos.com.ar y en entrenados.com.ar con toda la movida atlética en los comentarios, todo un gran informe y los resultados generales. Vamos, Damas Master A, 35, 39 años invitamos a Mónica Batalla de Tandil, Mariela Andrea Maciteri del Grupo, Susana Uyla Taguerre de Arenas Argentinas, Alejandra Patricia Zepe de Trotten y Mariela Jiménez de Oxígeno 4. Señoras y señores, ahí está el podio de las damas. Chicas, chicas, acá. 35, 39 años. Acá. Lo más alto de la Copa. Protagonistas de este atletismo de calle a la Argentina. Ahí está, eh. Muy fuerte el aplauso. Acá. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!